La Agencia Europea del Medicamento, EMA, informó que vigila de cerca 13 casos de coagulación sanguínea, 11 de estos notificados tras la vacunación con Pfizer y 2 con Moderna. Sin embargo, para la EMA no hay señal de alarma de momento porque estas cifras son extremadamente bajas y no generan preocupación. Cuando estos casos se observan en el contexto de la exposición de las personas a las vacunas, la EMA no considera preocupantes estas señales ni ve la necesidad de iniciar una investigación a fondo como hizo con AstraZeneca y Janssen, cuando se activó lo que se conoce como señal de seguridad, para determinar si existe un posible vínculo de las vacunas con el riesgo de desarrollar trombos con trombocitopenia tras la vacunación. Y es que de las 60 millones de dosis de Comirnaty, el preparado de Pfizer y BioNTech, administradas por el espacio económico europeo formado por los 27 estados de la Unión Europea, junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega, se han registrado 11 casos de trombosis con trombocitopenia coincidiendo con los días posteriores a la vacunación. Estas cifras sobre Pfizer, notificadas hasta el pasado 13 de abril, ascienden a 25 casos en todo el mundo, según los informes recogidos por Eudra Vigilance. La base de datos europea que recoge los efectos secundarios de los medicamentos autorizados o estudiados en ensayos clínicos. Por su parte, en Moderna se han notificado dos casos de coagulación sanguínea con un nivel bajo de plaquetas, entre las más de 5 millones de dosis administradas hasta la misma fecha. Lo que sube a cinco casos si suman también los reportados tras la vacunación fuera de la zona del espacio económico europeo. Por ello, la EMA asegura que está siguiendo de cerca los casos de coágulos de sangre notificados después del uso de las vacunas del COVID-19, Comirnaty y Moderna. Y considera en esta etapa que no hay señales de seguridad de desarrollar coagulación sanguínea, porque estas cifras son extremadamente bajas y no generan preocupación de momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!